Luego de que se conformara la Comisión Regional de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, capítulo Caribe Sur, entrevistamos a la periodista costeña Neida Dixon, quien dijo Me sorprendió que en un primer encuentro llegaran como unos 17 periodistas. Hubieron acuerdos también cuando solo era una reunión informativa. Al parecer fue una necesidad que sintieron la mayoría de periodistas de Bluefields de pertenecer o integrar a esta organización gremial que al parecer va a pasos firmes. En Bluefields consideramos que ha sido un logro porque realmente la defensa a la libertad de prensa debe prevalecer porque vivimos en un país donde se dice que hay libertad de expresión y por lo tanto nosotros como periodistas defendemos ese ideal, la libertad de prensa, el derecho a informar con veracidad. Neida por muchos años formó parte del Colegio de Periodistas Nacional. Sin embargo, dijo no sentirse en ningún momento representada o que se le respetaran sus derechos de informar. Ejemplo de esto es de que durante la represión y asedio por parte del régimen, estos no hicieron acto alguno por defender a los periodistas costeños. El Colegio de Periodistas no responde a las necesidades fundamentales de derechos humanos de los periodistas y las periodistas. En este contexto que vivimos, nosotros no fuimos respaldados por el Colegio de Periodistas. ¿El Colegio de Periodistas tomó una posición gubernamental o política? Tomó una, no sé si política o gubernamental, pero se callaron. Se callaron ante el asesinato de Ángel, se callaron ante, digamos, el asedio que sufrían algunos periodistas aquí. Ante los cierres de los medios. Hubo periodistas apresados también, hubo periodistas que les robaron equipos. Entonces, el Colegio de Periodistas no dijo, aquí estoy para respaldarlos. O sea, nos dio la espalda. Actualmente se les ha entregado lotes de tierras a diferentes periodistas. Sin embargo, Neida declaró que hay quienes tienen uno, dos, tres y hasta cuatro diferentes títulos de propiedad, mientras que otros no han sido beneficiados. Yo coticé por muchos años en el Colegio de Periodistas. Y aquí, por ejemplo, hay periodistas o comunicadores que han conseguido terrenos más de una, dos, tres, cuatro veces. Y uno que siempre ha cotizado, por ejemplo, yo nunca obtuve una casa, por ejemplo, un terreno, jamás. Según declaraciones de la periodista Patricia Orozco, miembro de la Junta Directiva del PCIM, por el momento se trabaja como un movimiento social, ya que el actual gobierno no les entrega la personería jurídica a lo que Neida dijo. Es un reto, porque estamos enfrentándonos a un Estado que está criminalizando la labor periodística. Entonces, nosotros esperamos que podamos sentarnos para seguir beneficiando a los periodistas, principalmente para preservar la dignidad, para preservar la expresión, el derecho también a la libertad de expresión. Entonces, es necesario que sigamos trabajando en función de las personas que no tienen voces. Gracias.